¿Qué es Guillermo Pacheco Pulido? Guillermo Pacheco Pulido debe ser elegido como gobernador interino del Estado del Puebla. Por los próximos cinco meses consideraron los integrantes del Grupo Renovación del PRI, debido a que su perfil es una opción viable para evitar polarización entre los poblanos y garantizar un proceso electoral confiable. Este grupo político de 36 integrantes que lidera Alberto Jiménez Merino, refirieron que Pacheco Pulido es una persona con características de conciliador e interlocutor entre las distintas fuerzas políticas. Política, Pacheco Pulido, es un poblano distinguidos, excelente académico, que se ha desempeñado como funcionario público, presidente del Tribunal Superior de Justicia, diputado federal, local y exalcalde del Puebla, además de mantener excelente relación con grupos empresariales y sociales, señalan a través de un comunicado de prensa. Grupo Renovación del PRI avalan la trayectoria del litigante de Pacheco Pulido así como su desempeño como funcionario público, le han permitido conocer y atender las necesidades de los ciudadanos, por lo que su experiencia garantiza unidad y estabilidad como gobernador interino, agrega el documento. Justicia Política Gracias por ver el video.